CREMOSOS DE NATUR GREEN, LA ALTERNATIVA VEGETAL AL QUESO GREMA Estilo original, estilo griego, estilo tomate seco, estilo pesto Untables cremosos 100% veganos, ecológicos, sin lactosa y sin organismos modificados genéticamente Estilo original está elaborado a base de almendra y avena y se caracteriza por su tono ligeramente ácido Estilo griego no contiene gluten, es un untable elaborado a base de almendras, pepino, eneldo y otras especias Estilo tomate seco está elaborado a base de almendra y avena y se caracteriza por su tono ligeramente picante Estilo pesto está elaborado con almendra, avena, nueces, aceite de oliva y albahaca con un tono ligeramente ácido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!